Buenos días, venostrafóbilos. Bueno, al día siguiente de una excursión muy dolorosa, muy sacrificante, muy calurosa, muy ETC, porque yo lo... Os voy a mostrar unas imágenes, que te juro, que son mortales. O sea, mortales de lo cansados que estábamos todos. La historia fue que mi colegio decidía hacer una excursión por la montaña. Perfecto, siempre hacemos una. Subimos un poco, bajamos un poco, descansamos, muy importante, y volvemos. ¿Qué pasa? Que esta excursión, todo era su vida. Hasta para bajar otra vez, era su vida. O sea, era algo muy extraño. Bueno, ahora, a continuación, os dejaré un par de vídeos que hice en la excursión. Espero que os gusten. Buenos días, venostrafóbilos. Estamos hoy aquí, en un videoblog del estable, para explicar que estoy muy cansada. Si alguien de 40 años sube, tú que tienes 14, 15, tienes que subir. Pero yo tengo 14 sin experiencia, tú ya has hecho algo. Bueno, vale, pero lo hice la semana pasada, o sea que también tení cero experiencia. Voy a acabar muriendo. Os hago una foto así María recibe. Pero, espera, 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 espera. Buenos días, venostrafóbilos. Estamos hoy aquí, estamos hoy aquí, estamos hoy aquí, de que nuestro profesor está hablando por teléfono, de que nos hemos perdido en la excursión. Sí. Son y excursionistas expertos. Está hablando diciendo donde estamos, en un banco, en forma de triángulo, de piedra, y la verdad, y la verdad es que no sabemos que hacer si nos hemos perdido la verdad lo voy a matar nos ha hecho subir dos veces por cuesta diciendo que eran bajadas y no lo hemos creido y si estás en círculos si está ahí hablando por teléfono estamos ya hechos polvo no podemos más con nuestra alma ni nuestros pies ni nada y ahora mismo lo único que necesitamos es perdernos pero tenemos agua media botella tengo 5 botellas tenemos agua comida no pero agua y bueno seguire informando si llego a casa viva seguire con este videoblog si no o si no no es todo el acampo es todo el acampo bueno estamos aquí de vuelta definitivamente estamos perdidos el profesor lo admitió después de negarlo 50.000 veces pero si estamos perdidos no sabemos hacia donde ir el camino del archiduque por favor nunca lo hagais a ver venga se muestra casa jugad y seas gordos hemos tenido gps vale llega bien estamos siguiendo la ruta lo que pasa es que estos son una puta banda de inutiles que voy a decir por el camino no son especiales aquí por el otro lado me tengan que coger y ha sido a españa pegarle un puñetazo en la boca pajarro dando ya está si claro lo que pasa es que la gente es tan inutile últimamente que estas cosas no lo hacen porque 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 lloro porque lloro ha sido a españa bueno seguiremos informando sobre las catástrofes de perdidos en el bosque del camino del archiduque como acabé como los me cago en todo porque los fue una mierda al final mientras no muramos todo perfecto pero el final de la pelicula mueren todos no bueno seguiremos informando adios venustrafobilos bueno finalmente como habéis podido comprobar todos conseguimos llegar vivos a casa nos perdimos si pidió ayuda por teléfono si despues un gps de un movil ayudó tambien que despues nos cagamos en el toda la eso tambien pero llegamos vivos a casa aunque ya no volveré a ninguna excursión que realice nuestro profesor asi que lo siento mucho pero yo no estoy hecha para la montaña bueno nada mas por hoy venustrafobilos espero que os haya gustado este videoblog se que no ha sido de ninguna de las cuatro secciones que suelo hacer pero ha estado bien ¿no? supongo yo no ha sido bizarrada no ha sido vida no ha sido canta ni juega pero ha sido entretenido por lo menos eso pienso yo espero que os haya gustado dadle a like favoritos y los que aun no estéis suscritos suscribiros besitos y 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